El nivel de miedo que inspiraba en los demás era una locura. Estaba aterrorizado por eso. ¿Estabas aterrorizado por MJ? Sí. Estas son las veces que Michael Jordan humilló a su oponente. Vi cuando estaba en la universidad en la televisión. Es realmente real. Lo que Jordan le hizo a Lonesome Morning debería encerrarlo por intento de asesinato. Amigo, Jordan era un psicópata. Quiero decir, el hombre humilló a un niño solo para probar que él era mejor. Sí, ese era O.J. Mayo. Y en secundaria él era el jugador de secundaria clasificado número uno en todo Estados Unidos. Por lo tanto, siendo el chico talentoso que era, O.J. fue invitado personalmente a la escuela de Michael Jordan. Un campamento de baloncesto donde los niños pueden aprender directamente de la cabra. Oigan, es la escuela de entrenamiento de Michael Jordan. Oigan, aprende a aumentar tus habilidades, aprende a deslumbrar a las defensas y aprende a usar zapatillas realmente geniales. ¿Y qué niño rechazaría eso? Era como un sueño hecho realidad para O.J. Así que empacó sus maletas y voló a California listo para aprender del mejor. Pero O.J. Mayo no sabía que este campamento se convertiría en su peor pesadilla. Ya sabes, estoy jugando en mi, a mi campamento mirando a O.J. Mayo. Él era un chico de secundaria superior, vino frente a mí en pleno campamento. Y él comienza a decir, no puedes protegerme, no puedes hacer esto. Sabes, yo tengo a mis alumnos aquí, así que obviamente no puedo ir a donde quiero ir debido a mi campamento. Y luego dijo, está bien, ahora déjame manejar mi negocio. Y me miró a la cara y dijo, sí, sé lo que quieres decir. Así que dijo, necesito todas las cámaras afuera, necesito todos que se vayan, despejemos el gimnasio. A partir de este momento es una lección, y a partir de este momento fue una lección. Nunca ganó un juego, le hice de todo. Golpeó al famoso fade away en mí, y luego, eh, dijo, oye, déjame decirte algo. Puedes ser el mejor jugador de la escuela secundaria, pero yo soy el mejor jugador del mundo. Jordan, el niño ni siquiera puede conducir todavía. ¡Qué diablos! Mira, OJ la tuvo suave comparado con la mayoría de los jugadores de la NBA, porque Michael Jordan ha estado humillando al mismo jugador de la NBA durante 40 años seguidos, y todo comenzó en la universidad. Fue el 29 de mayo de 1982, Michael Jordan vs Patrick Erwin, por el campeonato de la NCAA, y con MJ abajo por uno con solo 17 segundos restantes, toma el balón y hace historia. El tiro ganador del título de Jordan no solo dice, Erwin, vete a casa, sino que también marcó el comienzo de una vida de humillación, porque una vez que ambos llegaron a la NBA, Jordan aprovechó cada oportunidad que pudo para hacer a Patrick Erwin su perra. Bloqueos monstruosos, gritarle en la cara, 5 knockouts seguidos en los playoffs, 5 y para colmo, en 1991, Jordan golpeó a Erwin con una de las volcadas más vergonzosas en la historia de la NBA. Pero todo está bien, porque en 2002, Erwin se retiró de la NBA, y finalmente escapó de la ira de Jordan, o al menos, eso es lo que pensó. Había estado hablando basura desde el primer día que lo conocí, y él todavía seguía hablando basura, diciéndome que nunca lo había superado en conteo de dinero. Quiero decir, ustedes se conocieron como reclutas de la escuela secundaria, ¿Cierto? Eso es mucho tiempo, son décadas y décadas de hablar basura, Patrick. Oh sí, y todavía no ha parado hoy, si lo llamo ahora mismo seguirá hablando basura conmigo. Patrick Erwin ni siquiera le hizo nada a Jordan, y todavía lo humillaron. Pero no puedo decir lo mismo de Reggie Miller, porque como novato cometió el error más grande de su vida, al faltarle el respeto a Michael Jordan. Verás, en 1987, durante el primer año de Reggie en la NBA, jugó contra los Bulls de Jordan en un enfrentamiento de pretemporada, y al principio del juego, Reggie anotó 10 puntos sobre Jordan, y lo encerró tanto que al final de la mitad Jordan solo tenía 4 puntos, 4. Así que aunque Reggie sentía que él era la cabra, pensó que sería una buena idea hablar mierda de Michael Jordan. En mi año de novato estábamos jugando contra los Bulls de Chicago, y este es el tercer o cuarto año de Michael Jordan, y Chuck Pearson, que estaba en mi equipo y que también hablaba basura, estaba como, ¿Puedes creer que Michael Jordan, el tipo del que todos hablan, y que se supone que puede caminar sobre el agua, lo estés aquí matándolo? Claro, esto es una primera mitad, y él estaba como, deberías estar hablando con él, y yo estaba como, ¿Sabes qué? Tiene razón. Michael, ¿Quién crees que eres? ¿El gran Michael Jordan? Eso es correcto, hay un chico nuevo en la ciudad. Luego voltea a la derecha, me mira y comienza a sacudir la cabeza, así que en la mitad del partido tengo 10 y él tiene 4 puntos, ¿correcto? Estaba hablando todo esto, y luego al final del juego, en la segunda mitad, terminó con 44, y yo terminé con 12, mientras se aleja y dice, asegúrate y ten cuidado, nunca le hables así a Black Jesus. Está bien, lo siento mucho, lo siento mucho, Black Jesus, lo siento mucho. ¿Alguna vez lo hiciste de nuevo? Nunca a Michael Jordan, nunca a Michael. ¿Sabes? Creo que Reggie aprendió una lección valiosa. Este hombre Jordan es francamente mezquino. Tipo, una vez salió de su retiro solo para humillar a este jugador de la NBA. Sí, en 1999 la mayoría de los jugadores estaban agradeciendo a Dios que no tenían que enfrentar a Jordan ya, pero había un hombre que se sentía diferente, el guardia de los Bulls, Corey Benjamin. Oye, ¿quién coño es Corey Benjamin? Es este hombre, no lo sé. Pero el tipo le dijo a los medios, siento que Mike se retirará porque estaba ansioso por vencerlo uno a uno. Pero afortunadamente Jordan ni siquiera sabía lo que era un Corey Benjamin, así que lo ignoró y volvió a disfrutar de su tequila y cigarros. Pero en los meses siguientes, Corey comenzó a destrozar el nombre de Mike, diciéndole a sus compañeros de equipo que Jordan estaba sobrevalorado y que no podía vencerlo uno a uno. Este tipo Corey Benjamin solo estaba pidiendo morir. Y durante una práctica de los Bulls, cavó su propia tumba cuando robó el teléfono celular de un compañero de equipo. Llamó a Jordan y dijo esto. Ahora, sabes, veo un poco demasiado. ¿Y qué dijo, qué dijo? ¿Puedo ganarte? Y dijo, ¿qué? Luego respondió, sí, eso quiero. Y Mike dijo, está bien, estaré en la práctica el lunes por la mañana. Yo estaba como, sí, claro, hombre, volvemos de regreso a Chicago. Interrumpimos la práctica y luego adivina quién entró en la cancha. MJ entró por la puerta, Chris. Bajé y me cagué sobre mí mismo. Sí, terminó bastante mal y fue en esta práctica que Corey Benjamin fue enterrado vivo. Este hombre Jordan está mal de la cabeza, no tiene límites. Quiero decir, incluso humillaba a las personas que amaba. Verás, en los años 90 había un jugador con el que Jordan hizo todo, Charles Barkley. Sí, los dos eran mejores amigos. Pero en 1993 todo cambió porque cuando se encontraron en la final de la NBA, Jordan hizo algo francamente sucio. Justo antes del cuarto juego invitó a Charles Barkley en una ronda de golf, donde le regaló aretes de diamantes de 20 mil dólares. Y eso suena bien porque todo era parte del plan secreto de Jordan para engatusar a Charles y joderlo. Porque Jordan luego le dijo a su entrenador asistente el verdadero motivo de su plan secreto diciendo, Charles no se interpondrá en mi camino el resto de la serie, que son 20 mil para mí. Él piensa que somos grandes amigos, odio a ese gordo de mierda. ¡Demonios! Eso fue malvado. Pero funcionó, porque en el próximo juego Jordan humilló a Barkley frente a todo el mundo. Esa noche Jordan agarró el doble al dejar caer 55 puntos y solo unos días después envió a Barkley a casa y ganó su tercer anillo. Jordan, ¿cómo le vas a hacer eso a tu amigo perro? ¡Maldición! ¡Eso es despiadado! Pero si hablamos de despiadados, tenemos que hablar sobre lo que Jordan le hizo a Dikembe Mutumba, porque MJ lo golpeó con la volcada de póster más vergonzosa de su carrera en la NBA. En los años 90, Jordan dominaba la liga volcando a todos. Bueno, todos excepto a un jugador de 7 pies y 2, Dikembe Mutumba. Así que no importaba cuán fuerte Jordan lo intentara, no podía realizar ni una sola volcada en el trasero gigantesco de Mutumba. Así que en 1997, Dikembe se lo restregó en la cara. Vamos hombre, aún no has podido conmigo, aún no me tienes. Dikembe, ni siquiera lo intentes. ¿Quieres que vaya a llamar a Scotty? Tienes que llamar a Scotty, no he podido volcar sobre ti recientemente. Sí, estoy de acuerdo contigo. No me tienes en los 6 años, ¿por qué no lo admites y lo dices? ¿Nunca se ha volcado sobre ti? Nunca, dijo. Lo haré algún día. ¿Él nunca se sumergió en ti? ¿Nunca te puso en lo más destacado? No, dijo. Me encantaría hacerlo, pero esto no está sucediendo, no va a suceder. ¿Alguna vez sucederá? Oh, hombre, sí. Dikembe estaba hablando mierda y realmente pensó que Jordan nunca se hundiría con él. Pero un par de meses después, cuando los dos se encontraron en los playoffs, Jordan se vengó. No solo golpeó a Dikembe con la volcada de póster más humillante de su carrera, sino que también los eliminó de los playoffs en el mismo juego. Vergonzoso. Pero bueno, todavía no es tan malo como lo que le pasó a Isaiah Thomas, porque Jordan le hizo lo más sucio y arruinó todo el legado del hombre. Verás, a finales de los 80, Jordan odiaba a Isaiah Thomas, porque los Pistons lo sacaron de los playoffs tres temporadas seguidas, y se hizo el tonto con jugadas como esta. Pero a pesar de todas las L's, Jordan se aseguró de estrechar la mano de Isaiah después de cada derrota. Ahora eso es respeto, pero en 1991 la mierda cayó en el ventilador. Durante su cuarto enfrentamiento consecutivo en los playoffs, los Bulls de Jordan estaban a solo 8 segundos de eliminar finalmente los Pistons, cuando Isaiah Thomas hizo lo impensable. Salió de la cancha y dejó a MJ con la mano colgando. Dos años seguidos les dimos la mano cuando nos ganaron. Hubo un cierto respeto por el juego que les dimos. Eso es deportividad. No me importa cuánto duele, y créanme, duele. No hay forma de que me puedas convencer de que no fue un imbécil. Podías verlo en los ojos de Jordan que estaba furioso. Y a partir de este momento, Jordan sabía que quería una venganza a sangre fría, por lo que durante los meses siguientes, Jordan comenzó a planear hasta que se le ocurrió un plan tortuoso. ¿Podría prohibir a Isaiah del equipo más legendario de todos los tiempos? El equipo olímpico de ensueño de 1992. Verás, con Jordan como el mejor jugador del Dream Team olímpico de todos los tiempos, sabía que el equipo de Estados Unidos haría cualquier cosa por él. Así que durante una llamada de reclutamiento con el comité olímpico, Jordan accedió a jugar, pero con solo una pequeña condición. Sí, se filtró el audio que prueba que Jordan consiguió que Isaiah fuera expulsado del Dream Team, costándole una medalla de oro y un lugar en la historia del baloncesto. Todo por un apretón de manos, e Isaiah todavía se arrepiente hasta el día de hoy. Mirando hacia atrás, mierda, habíamos sido más grandes. Sí, este hombre Jordan ha humillado a todos, pero solo hay un jugador de la NBA que lo haya hecho arrepentirse. Kobe Bryant. Verás, durante la última temporada de Jordan en la NBA, llevó a los Wizards a una victoria de un punto sobre los Lakers de Kobe. Pero en lugar de simplemente tomar el doblaje y seguir adelante, Jordan quería restregárselo en la cara a Kobe por última vez. Así que después del juego se acercó a Kobe, lo miró a los ojos y dijo, Puedes ponerte en mis zapatos todo lo que quieras, pero nunca lo vas a llenar. Sí, Kobe fue humillado por su ídolo, y todo lo que podía pensar era vengarse de Jordan. Así que Kobe se encerró en el gimnasio y dejó de hablar con sus propios compañeros, y no hizo nada más que practicar hasta marzo de 2003, cuando durante su enfrentamiento final, Kobe Bryant se puso a Michael Jordan en su lugar. El primer salto de Kobe es un buen salto. Este es un salto de longitud. Kobe Bryant es increíble. Ahora van detrás por uno, aquí está su saltador, y esa es la primera ventaja de la noche para Los Ángeles. Increíble, otro triple para Kobe. Está protegido por Lowe. Kobe con su salto, oh no, se está quemando. Esa noche Kobe marcó 42 puntos solo en la primera mitad. Al final de la noche anotó 55 sobre Jordan, marcando este juego como el paso de la antorcha de un lado a otro. ¡Maldición, esa es una mierda hermosa! Hasta aquí ha llegado este video. Si te ha gustado no olvides suscribirte y hacer clic en el video en pantalla para no perdértelo. ¡Rápido, qué haces aquí todavía! ¡Haz clic ya!